Víctor Manuel Alemán Ayala permanecerá detenido por el feminicidio agravado de su expareja. El 25 de diciembre del 2016, Alemán aprovechó que la víctima se encontraba dormida para asfixiarla. Después de cometer el feminicidio, alteró la escena del crimen y se dirigió de partir con sus amistades a quienes le confesó lo sucedido. La Policía Nacional Civil capturó a Marcelino Rodríguez Berino, minutos después de robarle a dos mujeres en la colonia Guadalupe de Soyapango. Se le incautó una navaja con la que amenazaba a las víctimas y un celular. Totalmente falso. La Policía Nacional Civil desmiente la denuncia difundida por el opositor Ronald Umaña de una supuesta niña desaparecida. En realidad se trata de un caso ocurrido en México en el año 2013. Se realizó el juicio en contra de 16 pandilleros procesados por varios delitos como homicidio, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, organizaciones terroristas, entre otros. Los imputados cometieron estos crímenes entre agosto del 2016 y febrero del 2020 en Conchagua, La Unión. Las autoridades capturaron a Baltasar Ochoa Martínez, quien es responsable del homicidio de una mujer. Este hecho fue cometido en Lourdes Colón. La víctima fue trasladada a un hospital donde lamentablemente falleció, ya que presentaba un estado crítico tras ser golpeada brutalmente por este sujeto. No hay que culpar al Partido Arena por su pasado, dice Joel Sánchez. La Policía Nacional Civil capturó a Carla Carolina Trejo y a Pablo Eleazar Espinosa Rosales por apedrear e intentar asesinar con arma blanca a un hombre en la urbanización Nuevos Horizontes de San Martín. Los acusados serán procesados por el intento de homicidio y lesiones. La víctima fue trasladada a un hospital. En redes sociales circula una imagen de una pareja que fue captada cuando se agredían físicamente a bordo de un pícap. No se ha detallado en qué lugar del país ocurrió este hecho. El candidato presidencial de Arena, Joel Sánchez, aseguró que el régimen de excepción no funciona. Porque los resultados, vuelvo a lo mismo, no nos aboquemos tanto en que si lo quito o lo pongo, pero la verdad, funciona el régimen de excepción, han bajado los crímenes, hay menos asalto, como bien lo decía, ahí tenemos que reflexionar. Creo que el régimen de excepción no ha sido suficiente para poder detener todo este sistema criminal que se desarrolla en diferentes direcciones, algunos organizados, otros en crímenes comunes. Es muy importante que la población salvadoreña no pierda de vista el contexto de régimen de excepción. O nos beneficia, o nos afecta, o cómo lo vemos, ¿verdad? Y te voy a decir algo, los resultados están ahí. Seguimos teniendo criminalidad, seguimos teniendo el poco control del territorio. O sea, no podemos estar hablando de que el régimen de excepción nos ha venido a salvar, porque los resultados, como digo, dicen cosas contrarias. Alcaldía de Santa Ana inicia pavimentación en Barrio Santa Cruz. Los equipos de red vial de la Alcaldía de Santa Ana, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Acevedo, iniciaron trabajos de la pavimentación sobre la 13 Calle Oriente, entre 15 y 17 Avenida Sur, en el Barrio Santa Cruz. Acevedo aseguró que también se pavimentará la 19 Avenida Sur, entre la prolongación de la José Mariano Méndez y la 13 Avenida Sur. Estos trabajos forman parte del proyecto de mejoramiento vial, bajo el plan Santa Ana sin baches, liderado por el Edil Santaneco.